¡Hola! Bienvenido a una nueva meditación de Viveros Árbol Bodhi. En esta ocasión, Julio Castaño te ofrece una meditación para que alcances el estado de iluminación. Antes de nada, quiero leerte una pequeña reflexión para que entremos bien y en conciencia antes de realizar esta hipnosis-meditación. Cuando nacemos, heredamos el 50% de redes neuronales de nuestros dos progenitores. Con sus defectos y sus virtudes, estamos condicionados genéticamente a las características físicas y mentales de nuestros padres y epigenéticamente nuestro entorno cambia el resto de nuestra expresión genética, la cual expresa las proteínas del cuerpo, ya sean para mantener los huesos y músculos sanos proteínas para nuestro pelo, uñas y piel, genes de la conducta, etc. Se dice que el alma decide encarnar en una familia, pero sin que nosotros podamos elegirlo, recibimos un nombre y apellidos, y desde antes de nacer ya estamos condicionados con un millón de expectativas, algunas veces irreales, que todo el mundo espera que cumplamos. La realidad es que todo eso forma el ego, que no es más que el falso yo o la falsa identidad que se ha ido adaptando a las circunstancias de la vida. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra mente o cerebro, con sus redes neuronales y todo el cableado que hay dentro de este órgano, se vuelve dañino contra nosotros mismos u otras personas, o se activan por sí solo pensamientos negativos o limitantes? Lo que pasa es que sentimos como nuestra vida se escapa de las manos y nuestra conciencia pierde poder. Es importante observar nuestra mente y saber perfectamente cuando un pensamiento se activa solo y podemos definirlo como ego, y cuando estamos llevando un enfoque consciente en nuestra vida y somos capaces de tener momentos de conciencia plena o verdadero yo. Esta es una meditación hipnosis guiada en la que fortaleceremos nuestra verdadera esencia e iremos comiendo terreno a ese ego o falsa identidad que nos controla. Se apega a personas y objetos y se enferma creando a veces infiernos en nuestro interior, los mismos de los que sentimos que es difícil escapar. Sin más, bienvenido a una hipnosis meditación para alcanzar el estado de iluminación. Pararás la rueda del karma y el samsara y con la práctica llegarás a ese estado permanente de la iluminación sobre la mente y trascenderemos la rueda de la vida y la muerte o samsara. Bien, empezamos. Antes de nada, te pido que te coloques en una postura cómoda, la que mejor se adapte a ti. Cuando ya estés listo o lista, empezaremos recitando el mantra OM NAMO GURU DEM NAMO. Este mantra le ordena a la mente consciente y subconsciente que desate todo su potencial, que rompa, por así decirlo, todos los bloqueos que nos están limitando y que nuestra verdadera esencia cumpla su propósito y acuda lo más cerca de nosotros posible. Así que ahora, y como hacen los profesores de Kundalini Yoga, recitaremos tres veces este mantra, también llamado Adi Mantra. OM NAMO GURU DEM NAMO Si es la primera vez que recitas este mantra, no te preocupes, simplemente hazlo con tu enfoque y a tu manera. OM NAMO GURU DEM NAMO Es importante que vayas sintiendo la vibración de este mantra, que cada célula de tu cuerpo resuene con este mantra. OM NAMO GURU DEM NAMO Y una vez más repetiremos estas palabras. OM NAMO GURU DEM NAMO Nom NAMO GURU DEM NAMO GURU DEM NAMO GURU DEM NAMO Vale, muy bien. Ahora simplemente tienes que dejar irte poco a poco. Para empezar, y como hacía nuestro maestro ascendido Buda, observaremos cómo entra y sale el flujo de respiración, Sin intentar controlarla, simplemente le prestaremos atención Ahora, observa cómo entra el aire por tus fosas nasales Cómo todo tu cuerpo se llena de prana o esa energía Observa cómo todas tus células se nutren de energía, de oxígeno Simplemente observa al respirar Cómo entra una luz dorada por tus fosas nasales Y al exhalar Una luz negra con todas las preocupaciones y barreras Es liberada y soltada De nuevo, sigue prestando atención a tu respiración Siente cómo te vuelves cada vez más energía y menos materia Vale, muy bien Como puedes ver, estamos bajando de revoluciones a un ritmo bastante agradable Ahora, te voy a pedir amablemente que cojas aire y lo retengas durante unos 5 segundos Coge aire Muy bien, suéltalo Y ve relajando tu cuerpo poco a poco De nuevo, coge aire Y siente cómo se va llenando tu estómago, pulmones Cómo la energía va ascendiendo por tu garganta Y llega al tope de tu coronilla Vale, suelta ese aire Una última vez Cuando puedas, amablemente Coge aire Y siente cómo asciende desde la base de tu columna Hasta el tope de tu coronilla Y ahora, retenlo durante 5 segundos Muy bien Suéltalo Ahora que estás en un estado entre dos mundos Vamos a proceder a hacer una pequeña hipnosis La cual te vendrá estupendamente para desdoblarte y poder observarte Vale, cuando yo diga el número 3 Vas a visualizar el número 3, 3 veces 3 Visualiza 3 veces el número 3 Muy bien Siente como si fueras enteramente un depósito de agua Desde el tope de tu cabeza hasta la punta de tus pies Y ahora, esa agua va a vaciarse desde el tope de la coronilla hasta tu pecho Muy bien Cuando diga el número 2 Vas a visualizar el número 2 3 veces Ahora, visualiza el número 2 3 veces Muy bien Y ahora, tal y como estás Sigue imaginando Que esa agua se va vaciando de tu cuerpo Ahora Desde tu pecho Hasta la base de tu columna O el punto sacro Y por último Cuando yo te indique Visualizarás el número 1 3 veces Ahora, visualiza el número 1 3 veces Muy bien Ahora, termina de vaciarte Como si fueras ese depósito Esta vez Desde la base de tu columna vertebral Hasta la punta de tus pies En estos momentos Solamente sigue mi voz No hay nada Afuera en el mundo físico Que pueda distraerte Sientes tu cuerpo Muy, muy relajado Y si quisieras moverlo Sería prácticamente imposible Ya que es mejor mantenerte en este estado Y ahora Vamos a hacer una cuenta regresiva Del 10 al 1 Cuando acabemos de hacer esa cuenta regresiva Tú ya No podrás moverte 10 9 8 Siente como te vas relajando cada vez más y más 7 6 5 Tu cuerpo se está pegando Como si fuera pegamento Al sitio donde estás 4 3 2 1 Y siendo consciente Le ordeno a tu mente subconsciente Que caiga en un sueño profundo Eres completamente consciente De las órdenes e instrucciones Que yo Le dé A tu cerebro Ahora vamos a hacer Un ejercicio de desdoblamiento Pero primero Vamos a imaginar Como si tu cuerpo Fuera una cebolla Y se fuera abriendo Capa Tras capa Visualiza Como la primera capa se abre Todavía sigue habiendo Algo de dureza Ahora se abre la segunda capa Y está todo un poquito más blando Y por último Como si se rasgara un papel Llegas A tu sistema operativo Ahora Le ordeno a tu mente Que salga de tu cuerpo En este estado De no mente Es como Siddhartha Gautama El Buda Se observaba Y mediante esa observación Él alcanzó el estado de iluminación Al darse cuenta De que Él tenía un nombre Tenía una identidad Y se identificaba con su entorno Ahora Da igual Que seas hombre o mujer Eres simplemente Una consciencia Y como consciencia que eres Te pido Que te observes Observa Observa Cómo se siente La persona Que está meditando Quiero que visualices Todo Tu nombre Tu edad Quiero que visualices Relaciones Relaciones fallidas Alegrías Fracasos Quiero que visualices Todo lo que conforma La identidad El ego Para que así Te des cuenta De que tú No eres Esa persona Tú eres Una consciencia Tú eres El universo Dentro De un cuerpo físico Date cuenta Y advierte Como a lo largo del día Se activan Muchísimos pensamientos De manera involuntaria Solo son Redes neuronales Copias De recuerdos Que están asociados Al cómo te llamas A la persona Que te hacen creer Que eres Simplemente Observa Y date cuenta De que tú Eres un ser iluminado Eres consciencia Y tienes luz Sobre todo eso Siempre que tú Lo desees En este estado Quiero Que des gracias Y te sientas De maravilla Pues te estás Desapegando Del falso yo O del ego Aquí No hay juicios La mente No juzga Porque está Siendo observada Como si fuera Una flor No hay juicios Esco Y por último te lanzaré en este estado en el que te encuentras una reflexión. La reflexión es la siguiente. Y por último te lanzaré en este estado en el que te encuentras una reflexión. Se codifique en nuestro yo actual, en el presente, y podamos así como Buda hizo, poner fin al sufrimiento. Ahora formas parte del todo. Eres conciencia pura y sé que este estado es una maravilla. Sin embargo, ahora vamos a hacer una cuenta regresiva del 1 al 10 y vamos a ir activando poco a poco nuestro cuerpo. Recuerda, para sentirte así solamente tienes que volver a hacer esta meditación hipnosis cada vez que lo desees o sientas que debes de volver a ese estado de unidad. Vale, escucha mi voz con atención. 1 2 3 Siente como tu cuerpo se llena de luz, vitalidad y energía y se va activando poco a poco. 4 5 5 6 Empieza a sentir como vuelves en sí. 7 8 9 10 10 Y por fin, estás completamente conectado. Ahora, con una sonrisa en la mejilla, te pido que una vez más de esas gracias y sientas ese amor, esa unidad que ya eres. 9 11 11 11 12 14 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 20 22 23 24 24 25 26 26 Gracias. 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 Gracias.